Andalucía es una comunidad autónoma española ubicada al sur de la península y la región más poblada de España, con 8,4 millones de habitantes. Celebra su día el 28 de febrero, una festividad que se remonta a la década de los 80. Unos años antes, el 4 de diciembre de 1977, en plena transición democrática, un millón y medio de andaluces se manifestaron en las capitales de provincia para reivindicar su autonomía y luchar contra la marginación que sufría esta región. Un trabajador malagueño, Manuel José García Caparrós, murió a causa de un disparo en estas manifestaciones. De esta forma, en abril de 1978, se concedió la preautonomía a Andalucía y la Junta de Andalucía, su órgano de gobierno, nació posteriormente, en junio de 1979, a través del artículo 151 de la Constitución Española que define el proceso de obtención de autonomía a aquellas nacionalidades históricas que integran el país. El 28 de febrero de 1980 se celebró un referéndum para lograr la autonomía y los andaluces acudieron en masa a las urnas, hecho que se conmemora cada 28 de febrero. Ganó el sí en siete de las ocho provincias. Sin embargo, la presión logró que Almería se incorporase posteriormente, con lo que en 1981 se aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía, la norma más importante de los andaluces tras la Constitución Española. El 28 de febrero tiene en lugar multitud de actos para celebrar la historia del pueblo andaluz, con la bandera verde y blanca, símbolo de pureza y esperanza, orndeando en cada esquina e institución pública. El escudo lo conforma Hércules entre dos columnas y dos leones, puesto que el héroe griego fundó Sevilla, la capital, y separó Gibraltar de África. En cuanto a su nombre, Andalucía proviene de Al-Ándalus, nombre que recibió el territorio dominado por los musulmanes entre el siglo VIII y el XV. Además, se considera Blas Infante como el fundador de la patria andaluza y el andalucismo, además de diseñar el escudo y el himno de la región. Murió fusilado en 1936.